Hola a todos, hoy vamos a hacer una caja de pollito en origami, espero que les guste mucho, los materiales son vamos a utilizar una hoja de 20 por 20 para que puedan ver bien cómo se hace esta cajita, sin embargo pues la podemos hacer de múltiples tamaños entonces para empezar vamos a doblar nuestro papel por la mitad de esta manera marcamos muy bien y devolvemos como pueden ver mi papel es doble faz, en este caso voy a hacer mi pollito amarillo por lo que voy a dejar el color abajo sobre esta que hemos marcado vamos a llevar estas linecitas de arriba hacia la mitad tenemos cuidado de no pasarnos de marcar muy bien para que nuestro pollito quede lo mejor posible ahora vamos a llevar esta punta aquí donde hemos hecho la base que es la mitad del papel y marcamos en ambos sentidos vamos a dejar atrás y ahora vamos a calcular esto es algo muy al ojo la mitad entre estos dos espacios entonces vamos a hacer un doblez que vaya desde la mitad hasta este punto marcamos y llevamos hasta el final no importa si nos pasamos un poquito si no está a la mitad exacta es simplemente para tener una referencia hacemos lo mismo al otro lado y marcamos muy bien listo listo vamos a girar nuestro papel aquí ya podemos tener una tentativa de nuestra cabeza de pollito entonces vamos a hacer el pico para hacer el pico vamos a tener en cuenta este vértice que tenemos aquí estos dos y vamos a generar un doblez que vaya de esta manera entonces desde este vértice de manera paralela a este que tenemos aquí vamos a generar el doblez y de la misma manera sobre el otro lado devolvemos ahora vamos a de manera simultánea empujar los dos teniendo en cuenta que el pico no se nos meta vamos a doblar y nos va a quedar de esta manera ahí levantamos el papel y vamos a doblar por esta línea que ya teníamos para que nos quede así listo aquí ya podemos ver el pico de nuestro pollito entonces vamos a hacer la parte de abajo de nuestro pollito para eso vamos a llevar esta puntica de acá hasta esta de acá aquí voy a aplanar bien para que no tenga problemas y hacemos y devolvemos marcamos marcamos por el otro lado y devolvemos podemos observar que en esta parte tenemos abierto el papel entonces lo que vamos a hacer es abrirlo un poco y meter este doblez que hemos hecho al fondo entonces para que puedan ver muy bien lo que estamos haciendo nos tiene que quedar de esta forma ahora a partir de este vértice vamos a llevar esta punta que esté dirigida con el pico que tenemos arriba vamos a marcarlo vamos a voltear el papel y vamos a hacerlo de la misma manera vamos a tener cuidado de que este doblez no se pase del que tenemos abajo para mantener la simetría de nuestro pollito listo ahora vamos a generar el ala para generar el ala solamente vamos a tener en cuenta este punto y la altura que ustedes deseen de nuestra alita de pollo en este caso yo lo voy a generar más o menos aquí para que se le alcance a notar si lo pueden generar más abajo no hay problema pero pues acá me parece que queda bonito y se le puede ver muy bien las alas volteamos nuestro papel hacemos lo mismo lo mismo tenemos en cuenta nuestra ala de atrás para que quede simétrico y marcamos listo ya tenemos casi listo nuestro pollito entonces ahora vamos a hacer el doblez que nos va a permitir que quede de pie este pollito entonces vamos a doblarlo esto es a consideración de cada uno dependiendo de que tanto quieren que nuestro pollito quede agachado o levantadito entonces yo voy a hacerlo de tal manera que quede con la cabeza arriba entonces para eso voy a generar un doblez aquí de esa manera aproximadamente de un centímetro lo marco muy bien lo meto lo vuelvo y lo marco giro el papel y hago el mismo procedimiento recuerden es muy importante la simetría para esta figura tratar de que el papel quede siempre igual en los dos lados perfecto ahora vamos a coger nuestro pollito y por el lado que tenemos abierto vamos a meter los deditos y con mucho cuidado vamos a empujar y abrir aquí nos ha quedado nuestro pollito de pie ya si le queremos hacer algunas variaciones para que se vean mucho más bonito podemos jugar con sus alas tratar de enrollarlas para que se vean más encorvaditas el pico también lo podemos manejar un poquito para que se vea más hacia adelante esta cajita nos permite meter dulces podemos meterle una velita para para navidad yo hice este proyecto coloqué velas para los faroles queda muy bonito en papel blanco se ve precioso se los recomiendo mucho espero que les haya gustado nuestro pollito cajita mi nombre es Nathalie Jiménez pueden encontrarnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla origami en Bogotá y nos vemos en una próxima oportunidad un saludo conmigo en Bogotá en Bogotá y nos vemos Gracias.